Ok, en esta ocasión tenemos un Chevrolet Corsa 1.8 al cual se le va a cambiar la banda de distribución bomba de agua lo que es nuestro kit, aquí ya lo tenemos bomba de agua en Kimpong Green y la banda de distribución con su valero y vamos a proceder también a cambiar el termostato el cual tenemos aquí y ahí se alcanza a percibir una pequeña fuga el cual se tiene que atender ya que se va a cambiar la banda de distribución entonces se va a desarmar toda esta parte ok, para el desarme voy a tratar de grabar ok, para el desarme vamos a tratar de hacerlo rápido pero para poner la banda de distribución es donde voy a poner la grabación normal sale, en este caso nada más se quita banda de accesorios nuestro soporte lateral se quita la polea no se tiene que replasquitar algo más ahí podemos llegar al alojamiento donde se encuentra la banda de distribución y se pone a tiempo recordemos que la puesta a tiempo en Chevrolet como motores Opel ya sea Corsa, Meriva, Astra que sean de un solo árbol Chevy, toda la línea de Chevy Pop, Joy, Swing el cigüeñal la marca del cigüeñal va a las 6 hacia abajo y la del árbol de lemas va hacia arriba sale, en este no se hace otra cosa más que eso se tensa la banda y en el mismo tensor te dice cuál es su posición de tensamiento o de tensión muy bien, ya procedemos a quitar todo lo que es la parte de arriba del filtro vamos a proceder ahorita a aflojar lo que es nuestra banda de accesorios aquí tenemos la polea es número con una llave 15 se quita la banda y se calza el motor ya que se va a tener que retirar el soporte tanto la base como el soporte lateral y vamos a quitar todo lo que es el cubre polvos o la tapa de la banda de distribución listo, ya llegamos a lo que es la tapa del termostato o el termostato en sí ya vimos que ya se instaló la bomba de agua esto no es mucha ciencia ya que lleva una guía abajo con lo que es la bomba de aceite esa guía es la que es como un perno que entra y hace que sea una sola posición esta no lleva ajuste y sus tornillos allen son de 5 milímetros cabeza hexagonal o allen pues en el que sus orificios igual son 3 orificios en donde no puedes rotar o girar la bomba la bomba de agua ya una sola posición esta es la tapa del termostato aquí vemos el nuevo marca Brook este vamos a proceder a quitar 2 tornillos de media que son o 13 milímetros se quita esto se tiene que limpiar bien esta área se debe de limpiar bien porque vemos que tiene corrosión tanto en la manguera eso quiere decir que había fuga de líquido y en su defecto también en la unión entonces lo vamos a sellar normalmente estas ya llevan su propia liga pero se le puede poner tantito silicón eso es debido a que puede que haya algo de corrosión en la parte de la cabeza y eso nos ayude un poco en caso de que sea excesivo se tiene que reemplazar o soldar o ponerle una junta ya más gruesa para que pueda tener un sellado perfecto en caso de no reemplazar la cabeza esto es opcional no estoy diciendo que se puede hacer eso ya va a ser bajo la conciencia y criterio de cada una de las personas que estén viendo este vídeo sale y vemos el perno del árbol de levas marca hacia las 12 o sea hacia arriba y la marca del cigüeñal van a la redundancia marca hacia abajo a las 6 como si tuviéramos un reloj las manecillas del reloj recordemos que son 12 6, 3 y 9 sale entonces vamos a proceder a reemplazar ¡Gracias! Listo, ya procedimos, ya se procedió a instalar lo que es la toma o termostato, la bomba de agua, vamos a proceder a poner los demás aditamentos y ahí viene lo interesante porque viene la puesta a tiempo o más conocida como poner a tiempo la correa o banda de distribución. Aquí vemos la banda, ya está nueva, es la que marca Kimpong Green, en parte con su número de parte y vamos a proceder a limpiar. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos a proceder a ya instalar la banda de distribución, vemos que aquí la marca del engrane del árbol de levas coincide con la marca de este lado ya mencionada. Es con esta, vamos a ponerlo así para que vean, esta es la marca debe de coincidir y ahí tenemos la del cigüeñal. Sale, coincide con nuestra bomba de aceite y con el engrane del cigüeñal. Vamos a proceder a instalarla, la correcta colocación de la banda de distribución es con los números leyéndolos hacia nosotros. Aquí vemos que se barró un poquito de grasa y se procede a instalar primero por la parte del cigüeñal. De este lado corre recta, aquí es recta lo más tensa que se pueda poner, se instala así, da vuelta lo que es nuestra bomba de agua y de la bomba de agua da vuelta hacia nuestra polea tensora. Aquí está la polea tensora, igual vemos que la tensión a la hora de apretar con la llave Allen en esta parte debe de coincidir esta punta. Vamos a marcarla, esta punta debe de coincidir con esta marca, cuando el valero es nuevo. En este caso vemos que el valero es nuevo y teóricamente tiene que coincidir así. Muy bien, ya instalamos nuestra correa, aquí vemos que está un poco ahorgada, pero no hay problema, le vamos a dar ahorita atención. Vemos la marca, no se nos ha movido y en su defecto la del cigüeñal sigue igual. Ya nada más la parte que nos toca es tensar, ahí está la polea tensora. Ahí vemos que en la polea tensora, a su izquierda, en esa lleva una cuña, se atora igual con la bomba de aceite y eso es para evitar que se sobregire. Listo, ya está la tapa de distribución, ya está puesta en su lugar, ya se puso la base del tensor, ya se puso la polea del cigüeñal. Vamos a proceder a tapar esta parte y en su defecto apretar todos los tornillos que se manipularon. Sale, aquí lleva tres tornillos, se pone lo que es nuestro soporte, banda de accesorio y lo echamos a andar. Esa es la correcta instalación de una banda de distribución con un termostato marca Brook. Vemos que la banda es Kimpong Grimm, junto con su bomba de agua y su polea tensora. Y recordemos la posición, voy a dejar un diagrama, recordemos las fallas que provocan una mala instalación en la correa de distribuciones, dificultad en el arranque, inestabilidad y podría ser falla de algún cilindro. En caso de, o en su defecto te marcaría algún código de falla que es mala sincronización. Ok, como podemos observar ya está el vehículo andando, ya se puso, vemos que no tiene fuga en donde va el termostato. Se alcanza a percibir que se encuentra trabajando en condiciones. Ya nos vamos a esperar a que el nivel del refrigerante del motor se ponga a nivel y que el ventilador entre periódicamente conforme a fabricante. Esto sería todo, hasta luego.